Amado Dios, la última noche del mes de septiembre ha llegado, gracias por todas tus bendiciones, por cada momento que viví, por todo lo que aprendí, por cada cosa que me diste y te pido que octubre venga con muchas bendiciones. Amado Dios, gracias por haberme permitido compartir gratos momentos con mi familia, nos llevaste por el camino más seguro y nos levantaste en los momentos de tristeza y dificultad. Señor, te entrego esta noche y también el mes de octubre. Por favor, rodea nuestro hogar de tranquilidad y danos una noche reconfortante. Amén. Buenas noches, dulces sueños. Amén.